Un día como hoy, hace 53 años, se dio inicio a la Revolución de Abril de 1965, uno de los hechos más relevantes de la historia política y social de la República Dominicana. El 24 de abril de 1965 se sublevaron los campesinos militares, 16 de agosto y 27 de febrero en estos campamentos ubicados al este de Santo Domingo, y simultáneamente miles de dominicanos salieron a las calles con el objetivo de restablecer el gobierno constitucional del presidente Juan Bosch, derrucado el 27 de septiembre de 1963 con una conspiración de Estados Unidos a través de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, la oligarquía y la jerarquía eclesiástica dominicana. La revolución se caracterizó por la participación activa, militante y armada de las masas populares. En ella se produjo una alianza de clases entre sectores de la burguesía urbana y amplios sectores de los trabajadores y obreros. Y a propósito de esto y con diversas actividades, se conmemoró este martes el 53 aniversario de la revolución de la guerra de abril. En los actos conmemorativos del 53 aniversario del alzamiento cívico militar del 24 de abril de 1965, por el retorno de la constitucionalidad, participaron luchadores de la gesta y representantes de instituciones estatales y de la sociedad civil. Nos sentimos altamente orgullosos por haber participado en la revolución de abril de 1965, que es el tercer acontecimiento más importante de nuestra historia, el mayor del siglo XX y el que ha hecho el mayor aporte a la democracia en la República Dominicana. Nosotros nos sentimos orgullosos hoy a cumplir 53 años de la gesta de abril, pero que todavía estamos en pie de lucha. Si la patria nos necesita a empuñar las armas nuevamente, nosotros estamos en la mejor disposición de pelear por la tierra de Duarte, Sánchez, México y Gregorio López. Del acontecimiento más importante del siglo XX y que abrió la puerta a la democracia de este país, para que las nuevas generaciones sepan que este pueblo ha sido realmente valiente y que enfrentó al poderío más grande de los Estados Unidos, que no pudo vencer. La fecha fue aprovechada para reclamar la solución de diversos males que afectan a la sociedad dominicana. Nosotros entonces, siendo fieles al cumplimiento del mandato de la constitución y las leyes en el día de hoy, demandamos de los líderes políticos el que se comience ahora una revolución cívica, ética y moral a lo interno de los partidos, porque el gran problema de aquí de la corrupción y el soborno y el contubernio es el clientelismo que se pone en evidencia en cada elección. La Federación Dominicana de Municipios y Alcaldes de diversas localidades también acudieron este martes al altar de la patria con motivo de la celebración del Día de los Ayuntamientos. El presidente de FEDOMU y los ediles aprovecharon para reclamar al gobierno central mayores recursos para los cabildos. Es un honor inmenso que justamente se haya seleccionado el 24 de abril para celebrar el día de la instancia más genuina, mejor representante de la lucha por la democracia y el verdadero desarrollo de los pueblos. Es imposible ser patria sin ser municipio. Pues contempla realmente una mayor cantidad de recursos para los ayuntamientos, ya que somos justamente las entidades que más cercanas estamos del pueblo, ya que estamos el día a día con todos y cada uno de ellos. La revolución tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965. Para contrarrestar el alzamiento fue necesaria la intervención de 42 mil marines estadounidenses, acción que no doblegó la voluntad de los dominicanos que lucharon por el restablecimiento del orden constitucional. Recordar a Camaño dañado. Víctor Erasme AM7.